Para quien todavía no conozca la ballena azul, háblanos de ella en un tuit. Aventura loquísima de unas sardinas que van a escalar una montaña azul. Háblanos de ese encuentro con Andrés Iniesta. Eso fue en el Gran Premio de Cataluña, hace muy poco. Estaba él dando una vuelta, le estaban enseñando el circuito y estaba en el vial y yo estaba también en el vial viendo MotoGP. Y nada, nos encontramos, le saludé, le felicité por la temporada, por el triplete y le dije que tenemos que ser campeones del mundo otra vez, claro. ¿Qué le dirías en un tuit a Marc Márquez? Sigue así. ¿Cuál es la aplicación más curiosa que te has descargado en tu móvil? Uno que se llama Pregúntalos o Preguntados, que es una tontería. Pero los niños juegan a esto, me hicieron descargarme la aplicación y la voy a borrar en este mismo momento, mira. ¿Qué significó para ti esa antena de oro? Bueno, la antena de oro, por la retransmisión del Mundial de MotoGP, fue un premio muy bonito. Muy bonito porque a mí me molan los premios. Hay gente que dice, ah, los premios yo paso yo. A mí me molan mucho. ¿Cuál es el icono de WhatsApp que más utilizas? No tengo WhatsApp. No tengáis WhatsApp. Elige entre... Rafa Nadal. Pau Gasol. Melisa Junín. Nunca olvidaré el mensaje de un seguidor que me dijo... Cállate. Nunca seguiré en Twitter, ah... Al rey. Nunca publicaré una foto en la que... En la que salga yo. Si te gusta, dale a like.